Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito con los personajes de Konosuba. En esta ocasión presentamos el capítulo piloto de esta aventura del Chapulín en Bel Air. Todo inicia en el mundo de Konosuba cuando Megumin y Yunyun estaban a punto de morir por el demonio Ush, que todo lo que les pedía era un simple gato con alas, pero Megumin se aferaba a la gata Chomosuke con el amor de una madre. En su desesperación dice ¿Y ahora quién podrá defenderme? De repente apareció el Chapulín Colorado, diciendo yo tanto las demonio carmesí como Ush se quedaron calladas. Yunyun preguntaría ¿Eres un aventurero? El Chapulín extrañado de que no lo reconocieran diría aventurero. ¿Que no me conoces niña? Soy el Chapulín Colorado Megumin. El Chapulín Colorado ¿Eres algún fanático de los demonios carmesí? El Chapulín contestaría, tienen suerte que hable los distintos lenguajes del sistema solar de la vía láctea y de este también Yunyun el sistema que... El demonio Ush se desesperaría por tanto sujeto con nombre raro Yunyun. Chapulín Colorado, necesitamos ayuda a este Chapulín les interrumpiría para decir. Demonio les está atacando ya lo se. La mirada del Chapulín cambiaría rápidamente al veré la altura de Ust abriría los ojos a más no poder y lentamente cambiaría su expresión a miedo con permiso. Diría Ust, si, ahora lárgate, ya tuve un largo día. El Chapulín rápidamente miraría su chipote chillón y agarrando fuerzas diría esperarte un momento. Se arrodillaría, cerraría los ojos, se santiguaría y rezaría en una oración que hasta para los seres que habitan en la tierra lo reconocerían. Y diría que lo único que necesita para derrotar al demonio sería su fe en Cristo. Esto entonces terminaría, desantiguarse y daría a chipotazos al dominio hasta dejarlo tieso sin ninguna explicación. Oye amigo, oye lo que te digo. Busca un patrucho, busca Jesús. Le había dado. Megumin y Yunyun quedarían sorprendidos de la facilidad con la que el Chapulín venció al demonio. Seguido de eso el Chapulín se retiraría diciendo su típica frase, No contaban con mi astucia Yunyun preguntaría como lo hizo. El Chapulín diría con fe en él, señalando al cielo. Todo se puede Yunyun no terminaría de entender. El Chapulín diría que además tiene un primo que se ha enfrentado al diablo en el monte y le ha ganado. Se alejarían un rato y para asegurarse de que no vuelva Megumin hace explosión y mata a Ush. El Chapulín voltea y dice Chanfle, mi primo nunca me dijo que explotaran. Bueno, ya que el demonio explotó, yo no tengo nada que hacer aquí. El Chapulín vería a Megumin desmayada. Niña contéstame en vez de poner esa cara de perrito deslumbrado en el periférico. No me oyes Yunyun diría, espere valiente aventurero. Mi amiga se quedó sin energía y no puede mover ni un músculo. Lo sospeche desde un principio. Esta niña necesita más cuidados. ¿Habrá un hospital cercano? Megumin usando sus pocas fuerzas para mover sus músculos de la cara. Diría a quien le dices niña. Yunyun cargaría a Megumin y el Chapulín le diría. Déjalo, mejor lo hago yo. Entrarían a un gremio de aventureros y el Chapulín preguntaría por un Dr. Yunyun. Le diría que no es necesario, que estará bien, solo deben recuperar su energía. ¿Tomarían asiento el Chapulín? Preguntaría por qué se estaban enfrentando a un demonio. Primero que nada, Megumin quiere saber quién es él. El Chapulín se presentaría de nuevo como el Chapulín colorado, protector de un planeta en la vía láctea llamado Tierra que es un planeta. Diría Yunyun en el Chapulín diría que su civilización es muy temprana para entenderlo, pero no se preocupen, dentro de poco una organización vendrá a visitarlos y entonces tendrán carreteras, cuidades, tecnología, naves espaciales, guerras interplatanarias. Eso se asustaría a las magas carmesis que no se alejaban porque Megumin aún no se recuperaba. El Chapulín diría que para términos simples que su civilización pueda entender es un superhéroe que viaja por la existencia ayudando a gente que pueda ayudar y que conozcan su llamado, así que bien cuál es su situación. El que a dos amos sirve amanece más temprano Megumin duraría un poco, parecería como un demonio al que invocaron por accidente, pero viendo que se enfrentó a Ush sin más que su martillo y su fe en su religión, una religión que nunca había oído decide contarle que en este país, el pueblo es saqueado por los sirvientes de una mala persona llamada el rey demonio. Los humanos han hecho lo posible para vivir en sociedad, pero cosas como las que vio es el pan de cada día y los aventureros se preparan en cuidades como Staxel, para enfrentar a Menzasa y cumplir misiones en favor de la comunidad chanfle, chanfle, rechanfle eso como vería al Chapulín que vería que sería todo un pueblo que defender, su trabajo no ha acabado todavía, aunque sería un trabajo largo, se aprovechan de su nobleza sin duda. Megumin diría a Yunyun que se acerque no te parece que este tipo es muy raro. Megumin crees que se burle de nosotras o está loco? Yunyun, podría ser, pero si puede vencer a Menzasa como Ush, es mejor tenerlo de nuestro lado Yunyun, bueno, creo que si vas a defender a este pueblo, podrías empezar por volverte aventurero, el registro es ahí en el gremio, puedo prestarte dinero para que te hagan tu tarjeta de estadísticas. Es exactamente lo que iba a decir el Chapulín sacaría su tarjeta, saliendo estadísticas bastante disparajes, en inteligencia es bastante baja, pero sus habilidades de manuales, suerte y condición física son arriba del promedio, tendría la clase de herrero oscuro, con lo cual al subir de nivel adquiría la habilidad de construir armas y mejorar armas, aunque no sean algo que se lleven con el Chapulín para pagarle a Yunyun y de paso que las niñas recién llegadas ganen algo de dinero se irían a cazar sapos, lo que el Chapulín pensaba sería maltrato animal con resorreteras, su cara cambió al ver el tamaño de los sapos, el Chapulín empezaría a correr, Megumin diría que los mantengan ocupados para que pueda explotarlos, recordando el Chapulín mientras corre que Megumin, queda como las bicidmas de la chichara paralizadora se le ocurre una idea, saca su chichara y paralisa al sapo no contaban con mi astucia Yunyun dice wow, pero viendo que viene otro sapo hace rápido el corte de luz matando al sapo paralizado. El Chapulín diría la curiosidad mató al calzón, el otro sapo estaría detrás de Yunyun y la atraparía con su lengua, usa la trompeta, el Chapulín con algo de miedo diría si lo hago si lo hago si lo hago, sacaría una pastilla de chiquitolina y le daría al sapo haciendo que se encoja y sea detrozado por Yunyun que aún estaba en su interior, el sapo manifestó que no ha podido que le den ninguna pedrada, Yunyun haría señales para que Megumin cancele la explosión, pero muy tarde, Megumin hizo explosión y eso atrajo más sapos. Regresaron al gremio con un montón de sapos pequeños muertos al gremio y la recepcionista Luna preguntó que que hacían. Yunyun medio traumada con el Chapulín cargando a Megumin, todos bañados en sangre y fluidos de sapo diría. Le dimos las pastillas al sapos, se encogieron y se muerieron. La recepcionista no entendería media palabra de Yunyun pero le diría que al ser sapos pequeños, son de otra raza y no valen nada, aunque su carne tampoco sea suficiente para el restaurante y. Los sapos crecen y tienen prácticamente medio pantano de sapos en la puerta del gremio tapando la entrada. Un compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús.